Don Dani, Dani Fornari, LUNITUDE VAMOS AL PAÑADO Compiéndose la eléctrica, con sufo se aprofiando Y me cuido el fuego por la tina cuando sus veces en mi vida Pero ni en aquel diente ves Nena que bien te 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 ves Toma Dembo Toma, toma, toma todo Traa, toma, toma, toma Allando. Toma, toma, toma Toma, toma todo Toma, toma, toma todo Dembo, dembo D parto Papi dame PASAPY Borne La Bahia Im Curaj Nena que viense El ritmo de la nena Tu color chito canela Morena que bien te ve Baila matándose la raya No falla un domingo a valle Por ahí anda fronteando Con ti su cuerpo de sidera Corriendo sol en la arena Con su cocia bronceando No falla un domingo a valle Con su cocia bronceando Nena que viense 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 Y se rayonan Y son las fiestas mami No DJ Oiste ¡Iste! 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 ¡Iste!